¿Te acuerdas la peda del Proyecto X? Ay, eso sí estuvo bien ch**o. La peda, ¿tú crees que estuvo como el video? No estuvo ni cerca de lo del video. Todo estaba fríamente calculado. Ah, claro, todo estaba... Para mí fue como nuevo que nos obligaran a decir ciertas cosas. ¿Vean shorts? O sea, tú, que por tu culpa se cayó todo el declive, pero vamos a platicar después de eso. Pero a la vez estoy de que, wey, estoy chido en Instagram, estoy chido en TikTok y estoy chido en mi vida, que es lo más importante. Y siento que hay gente que le pone valor a su vida con los likes o con las views, etc. Y eso no se traduce en nada con tu vida. O sea, no tiene relevancia. Hola, amigos, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial. Porque ahorita hay mucha gente que está decidiendo, hay chavitos y chavitas que están decidiendo de que o estudio una carrera... O no hago nada. O me vuelvo creador de contenido. Prácticamente no es eso. Es otra cosa. El día de hoy tenemos invitado a Locochón, con Z y con H, porque te tengo malas noticias, wey. No me vas a buscar. ¿Eh? No digas que Z con H. No, wey, te googleé hoy. Ya existe un Locochón muy famoso en TikTok, wey. Ya existe un Locochón muy famoso en TikTok. Excelente. ¿Te gusta? Sí, porque así no... Mejor dime loco, nada más. Ok, loco, loco. Wey, es que ¿por qué tenías ese usuario? ¿Has escuchado de Metroflo? Sí. ¿Has visto cómo escribías tu Facebook? Sí, ok, ya. De verdad, tú publicabas eso. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nos vamos a ver. Y era K con K, con H, E, onda con H, O, D, O, O, H. Sí, 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 claro. Pero, wey, cuando empezamos en YouTube ya no se usaba. Claro que sí. Bueno, cada quien. No, o sea, cuando empezamos en YouTube. Pero bueno, vamos a dar una introducción. A ver, sí, perdón. Loco es uno de mis mejores amigos del internet, pero ya no eres amigo del internet. Es mi amigo de la vida real, la verdad, porque aunque chismeamos mucho del internet, y ustedes probablemente se enteren hoy. Pero nos conocimos por Mexiblogs, que era este canal compartido que fundó Wherever Tomorrow, en el que estaban muchas personas que ya no se dedican a eso. ¿Recuerdas nombres o no? Me acuerdo del laboratorio. Ajá, ¿Laboratorio Network sigue? Eh, sí. Sigue haciendo como colaboraciones con Wherever Tomorrow. Eh. Ajá. No lo mencionaremos por el bien del podcast. Exacto. Y por su bien también. Un chavo que falleció. ¿Quién falleció? ¿No viste en la cotorrisa que falleció uno de los que estaban? Ah, ajá. Es que sí, sí, güey, sí está muerto, pero yo creo que tuvo muerte cerebral o algo. Ajá, sí, sí, sí. Desde antes. Pero desde antes. No, a ver. A ver, bueno, ahorita tocamos el sistema, pero. Ahorita tocamos el sistema, estaba Sandy Coven. Ajá. Pero no me acuerdo si Sandy era de las nuevas o de las originales. Pero éramos. Yo de las OGs sé que estaba Marcela. O sea, los OGs. Éramos siete inicialmente. Cinco, siete inicialmente o seis. Sí. Porque dejábamos descansar domingo. Entonces era, creo que, a ver, estaba. Wherever Tomorrow, Critter. Ah, el Critter. Ben Shorts. Ajá. O sea, tú, que por tu culpa se cayó todo el declive, pero vamos a platicar después de eso. Ok. Este, Marcela MQ. Cés, León. Mmm. Y creo que esos eran los originales. Claro. Después... Eh... Entró el laboratorio. Bully. Sandy. Abejo. Sandy, Abejo. Y How Are You. Xpania entró un segundo. How Are You. Ajá. Xpania entró justo... No, Xpania creo que pudo haber sido de los originales, de los OG. No, no, no. Yo me acuerdo que cuando empezamos, empezamos de mujeres, solo estaba Marcela. O sea, neta, ella era de que... Qué poca representatividad. Ya sé, pero bueno, muchos años después, Marcela es de las pocas que todavía se dedica a eso. ¿Se dedica a YouTube? No, a YouTube, a las redes sociales. Ok, te voy a decir, güey, a mí se me hacía muy raro que tú fueras parte de este grupo, porque ahí es cuando empieza este debate entre estudiar o dedicarte a ser creador de contenido. Pero yo decía, este vato es un niño bien. ¿Qué estudiaste y dónde estudiaste? Actuaría y administración, en el ITAM. Estudiaste dos carreras, güey, en el ITAM. Y te dedicabas también a hacer videos en YouTube, güey. En ese tiempo... Era muy fácil. No, no, no. En ese tiempo era muy raro, güey. O sea, yo nos veía a nosotros los youtubers como un grupo de... Freaks. No creo, porque, bueno, no sé. No era cool, güey. No, a mí se me hacía... Bueno, no sé. Es que, a ver, tampoco es que yo pensara que... Uta, qué cool verme ahí. Tampoco. Y de hecho, o sea, creo que cuando yo lo empecé a hacer era simplemente porque me gustaba. Yo empezaba a ver videos. Entonces, los primeros videos que vi fue de... Y de Whatever Tomorrow. Ajá. Era un amigo de un amigo de la universidad. Ah, ok. Entonces, ¿quién te metió? ¿Whatever o...? Ah, ok, ok. Yo, cuando empecé a hacer videos, empecé y traté de contactar como a personas que eran famosas en ese momento. Eh, no sé, como Luz Depp, como Bulisteria, como Soy Tato, Lucy Loves You, etcétera, etcétera. Que en ese momento... ¡Quimisita! O sea, como... Güey, Quimisita, amo que está de vuelta, cabrón. ¡Quimisita! Me mama verla triunfando, güey. Pero es como cantante, ¿no? Ahora. Sí, pero también hace cosas cagadas y así. Quimisita era... Yo creo que fue muy famosa porque... Era el video de la banana. Estaban muy graciosos sus videos. La neta, estaban muy graciosos. Me acuerdo, uno de las Barbies jugando y así. Pero luego el boom fue que, güey, ¿qué pedo que Quimisita hizo una colaboración con Alex Sintek? Eso fue donde todo el mundo la perdió de que, ¿qué pedo que los youtubers... ¿Hizo una colaboración con Alex Sintek? Sí. O sea, no cantando. Era como otro de esos videos de haciendo lip-sync. Que ahora el lip-sync otra vez es como, wow, con todos estos realities de dragas, güey. ¿Has visto el video de las personas que están... No me acuerdo que era... Que están dos... Uno flaquito y un niño gordito muy viejo que era... ¡Ding, ding, 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 ding! Güey, era Drake y Josh. No. No, no saco ese video, güey. Bueno, pero... Pero bueno, te invitaron. No me invitaron. Ah, ok. O sea, yo empecé a contactar y nadie me había apelado. Ok. Y yo conocí a una peda de la universidad y mi cuate me lanzó un video suyo. Dije, güey, qué chingón, le mandé un mensaje, oye, qué pex, ¿te acuerdas de mí? No sé qué. Sí, sí, claro. Y él se llevaba muy bien con whatever. Entonces, empecé a hacer videos, me dijo, güey, grábate y mándame un video de prueba. O sea, me hicieron una audición, no sé si te hicieron una audición, pero... Que no. No, güey. Aquí se ven los contactos, o sea, la vida, o sea, Ben Shorts no sería lo que es Ben Shorts. Pero, güey, yo con whatever me llevaba un chingo cuando empezó esa cosa. Entonces, era como, pues, no sé, me invitaron. Yo fui el tercero o el cuarto integrante. Sí, yo creo que fui de los originales, yo fui el último, ¿no? Creo que sí, porque Kriter... O CES, no sé. No, puede ser CES, pero Kriter, era Kriter y... Y... y whatever, los primeros tres. Es que a mí no me tocó, yo no me enteré hasta que ya estaba formado. Y me acuerdo perfecto que fue como que empecé y me dijeron... Güey, haz un video de esta madre, a ver qué pedo. Hice el video, como que les gustó. Yo al inicio, cuando empecé, no era el mismo güey que cuando dejé de hacer videos. Ajá. Cuando empecé era como, hola, ¿qué tal? Buenas noches, este... Hoy vamos a hablar de caricaturas. Te inventabas un personaje. Pues era un poquito más como voz de... Como de locuto. Como que estás empezando y empiezas a... Con miedo a la cámara. Como que mucho más serio. De que tengo que fingir un poquito. Exacto. Pero güey, esa es la diferencia. O sea, ahorita alguien que se quiere dedicar a este pedo... Ya todo mundo sabe grabar stories solos. Ya todo mundo sabe postear algo en Facebook. Ya cualquier persona, no importa su edad, ya se grabó en una boda bailando, güey. Ya se grabó probando un cafecito. Ya se grabó haciendo lo que sea. O si, no sé, les perdieron su equipaje. Ya también subió sus stories quejándose. Ya todo mundo sabe hablarle a la cámara, güey. En aquel tiempo era muy raro. O sea, yo me acuerdo que yo me tenía que encerrar. Para que no detendieran. No me gustaba que me vieran. Sí, no. Y ahorita todavía no me gusta verme tanto. No sé. No, y de hecho, o sea, cuando yo empecé a hacer videos y se empezaron a hacer... Bueno, que no se volvieron virales porque era muy cañón. Se volvieron virales porque me junté con las personas necesarias. Y tampoco había tanta gente en ese momento. Y tampoco había como calidad. Y creo que al final tengo un cierto humor. O sea, ¿puede ser? ¿Puede ser? No, está bien. Te estoy jodido, güey. Así que chúpame, güey. Pero, por ejemplo, tuve morrito era de que, güey, quiero salir en la tele. O sea, me gustaba. Y de hecho, ¿nunca viste que todo México se entere? Siempre fue mi sueño cómo salir en... Y yo soy Rodrigo y metí un gol y que todo México se entere que metí un gol y no sé qué. Y era como cagado. No, güey, ¿qué es eso, cab... ¿Todo México se entere? Me acuerdo de hasta en Las Mejores Familias. No, pero era como ciertos clips, como en el Canal 5. Y era como que, que todo México se entere que qué. Que todo México se entere que el otro día gané un concurso de lectura en mi primaria. Y entonces, entonces, en ese momento como que todo México se entere era como que gente normal diciendo como noticias de su vida. Güey. Nunca, güey. ¿Sabes cuál fue el mío? El niño y la mar. Ah, sí, sí, el anuncio de que tenías que escribir. Y yo de que, güey, esa es mi oportunidad de llegarles. Que tenías que escribir. No me acuerdo si tenías que dibujar un delfín o algo, algo marino, güey. Y yo veía esos comerciales y decía que, güey, esa es mi única oportunidad del estrellato, güey. Tengo que dibujar chingón este pinche barco. Yo siento que mis papás nunca lo mandaron, pero me acuerdo que salía el niño y la mar y unas animaciones horribles. O nunca ganaste nada porque nunca ganaste la mierda. Güey. Digo, a ver, se muere un pececito, te van a decir que se fue al cielo y en realidad lo tiraron al inodoro. Ajá. Bueno, no, yo tenía de esos peces beta que se peleaban y mataban. Esos sí se mataban. Sí, esos están. Había una jaulita, no sé si tú nunca viste. No. Había peceras y que para los betas le ponían una jaulita. Güey, ¿pa qué? ¿Pa qué? Güey, güey. O sea. Para que no se pelearan, eran como los bullies. ¿Qué feo? Era como la cárcel de los peces. Imagínate al beta. Así. O sea. Tac, 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 tac. ¿Por qué quisieras una mascota así de cu**a? ¿El beta? ¿Qué necesidad? Pues, yo creo que antes la gente los veía como adornos, pero pues no, no se vale. Todavía, ¿no? Hasta hay mesas. Ya no conozco a nadie que tenga. Hay mesas que tienen peceras abajo. Yo una vez. O sea, el escritorio y mes. Bueno, pero una pecera grande, no sé. Digo, no estoy de acuerdo con ninguna más que los acuarios, pero tener una pecera así como en tu oficina, pues, no sé, no lo sé. Le podemos preguntar a Luisito, ¿comunica en su restaurante? ¿Tiene una pecera? No, pero en su restaurante. Ah, pero tiene de las fuentes, güey. Es diferente los pescaditos. Eso está chido. Pues sí, pero ¿cómo los cuidarán? No sé, te pregúntale. Les tiran un atún, peléate, caníbal. Sería una abominación, como dice Lilo. No creo. Les da un arroz. Puede ser. Panecito. Panecito, bueno. Bueno, nos estamos desviando un poquito. Sí, güey, cabrón. Ya estamos en... A ver, vamos a dar un fast forward. De que... ¿Cuánto tiempo hiciste videos activamente? Como dos, tres años, tal vez. Dos, tres años. Sí, dos, tres años. ¿Cuál fue el punto en el que dijiste, güey, ya, le voy a parar? Cuando me empezaron a reconocer en el trabajo. Ok. ¿Sentiste ahí presión? Pues no, haz presión, pero pues imagínate que... O sea, tenía gente normalmente que... Pues no éramos famosos, pero éramos reconocibles. Sí, sí, sí. Entonces salíamos en las búsquedas y un par de veces personas del trabajo fue como que, no sé, como que extranjeros, ¿no? Macho Azteca. Y entonces... ¿Cuál? ¿Por qué buscan macho Azteca, güey? Porque querían entenderlo sobre la cultura de México. Güey, no sé cualquiera. Eso suena como... O no sé si... Macho Azteca. A ver, ese fue el pretexto que me dio a mí. Tal vez estaba buscando otra cosa, carnal. Tal vez... No sé. Hora de hacer research. Pelea de enanos. Macho Azteca. Güey. Ok, ok. O sea, uno puede buscar muchas cosas. Bueno, pero no lo estaba buscado en el trabajo. Hoy en día puedes buscar pelea de enanos por Chavana y vas a encontrar una pelea de enanos. ¿Por Chavana? Por Chavana. Claro. Gracias, Monterrey y Nuevo León. Bueno. Entonces empezaron... Entonces, una persona que... Bueno, buscó una madre y salió mi video. Salí se tú. Mi video más grosero y terrible hecho en la vida. Ok. De hecho, sí, sí, sí. Y ese video, pues al final fue como escrito de diferentes fuentes, sources de... Ah, ok, ok. Gente que decía en internet salía una frase y entonces me agarraba y demás. Así lo armaste. Exacto. ¿Y qué te dijo esa persona que lo encontró? Y ese ahí fue como que me entramos. Me decía, te tenía acá y ahora te tengo acá. Y yo, no. ¿Te regañó o cómo fue? No, me dijo, mira, te tenía acá como una persona decente, como ta, 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 ta. Y cuando vi el video fue así como hasta acá. No solo porque hacías videos, simplemente porque ese video. Ok, ok. No, porque, a ver, yo hacía videos y había videos que podían estar bien. O sea, por ejemplo, hay videos para... Es que tienen que entender que el entretenimiento de antes era muy diferente. O sea, somos, todos somos otras personas. Yo me quejaba mucho en mis conferencias de que la gente era como, sí, uke tu mamá, o come croquetas. Y es como, güey, es que no. Hice tres y se traumaron, pero he hecho todas estas cosas y regalamos becas y damos conferencias y un libro, da, da, da. Y es como, la gente se acuerda de X cosas. ¿Has visto Rebelde últimamente? O sea, RBD, lo original. De repente veo clips en internet. Yo, yo, con mi novia estoy viendo Rebelde desde el inicio. ¿En dónde? ¿En Blim? En Blim. Es una función gratis. Güey, ¿cuántas temporadas son? Es una temporada con 400, con 400 capítulos. No, pero en un yo eran dos o tres temporadas, ¿no? Bueno, no sé. En Blim sale como una temporada 400, 400 capítulos. Imagínate, güey. Güey, en el 250. Dura una hora cada capítulo. ¿Qué tiempo? Son tres años de prepa en... ¿Cómo se llama Elite? Elite Way School. Son tres años de prepa. No sé si es tres años de prepa. Voy a la mitad, no la vi completa. Sí, por eso. Pero, o sea, quiero saber cuántos grados. Ahorita están en quinto. En el 250 están en quinto. ¿Quinto qué? ¿Quinto semestre? Quinto grado. Quinto grado, no sé. Es que, acuérdate que es primero de secundaria, segundo de secundaria, tercera de secundaria, cuarto de prepa, quinto de prepa y sexto de prepa. Bueno, así se maneja en Ciudad de México. Ah, pensé que en Elite Way High School. Ok, ok. No conozco tanto al director. Entonces, ¿es el último año de prepa? No, es el de en medio. Nunca se pasan a la universidad, ¿no? Supongo que al final de la novela se graduan. No, no la he visto completa. No he visto el final. Uy, perdón si te espoilé. No me has espoilé. Pero creo que sí se gradúan. ¿Quién sabe, güey? Se la pasaban cantando en Alaska. No, pero eso ya fue. ¿Ya salió Hillary Dove? Es en Canadá. Es en Canadá. Ah, perdón, perdón. En Canadá, es en... Oye... ¿Ya salió Hillary Dove? No, pero salió el... Este, Lenny Kravitz. No m***o, Lenny Kravitz sale en RBD, güey. Y también... ¿Qué hace? Eh, le regala la guitarra a Roberta. ¿Qué hace? Lenny Kravitz. ¿Lenny Kravitz es Lenny Kravitz? Sí, sí. ¿Y Hillary Dove también es Hillary Dove? No, no ha salido Hillary Dove. Ah, perdón, güey. Perdón, es que estoy... Ya me espoileaste toda la p*** serie. ¿Quién más ha salido, güey? Es que estaba muy c***o. Lenny Kravitz era la mamá de Roberta, güey. Güey, salen... O sea, hacen audiciones para Big Brother. ¿Ellos? Ajá. Güey, qué buen coco de Televisa, dijo. Vamos a conectar todo. Salen en otro rollo también. ¿De invitados? Cantan en otro rollo de invitados. Yo creo que en realidad en su momento lo sacaron en un martes de... Otro. Yo y yo. Y tuvieron que actuar. Ajá. ¿Te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas? No, p***o. ¿Recuerdas cuando en otro rollo salían los presidentes del país? Sí, no, no eran presidentes en ese momento, eran candidatos, ¿no? Pero el presidente también llegó a salir, según yo. El presidente de su momento no, según yo eran como candidatos y siempre invitaban a todos. No, pero una vez, según yo sí salió una vez el presidente. Ok, la gente que va a decir, ya se salieron del tema, no. No, porque vean esta pelea de RBD de los estudiantes de Litwin High School entre ser estrellas pop con Lenny Kravitz o seguir estudiando y echarle ganas a su carrera. Diego Bustamante tenía un pedo problemático con su papá. ¿Quién es? Güey. Christopher Uckerman. Uckerman, ok. Ese es Diego Bustamante. ¿Y cuál era su problema? ¿Su papá no quería que fuera artista? Su papá era político y entonces no quería que fuera artista. Guau, ¿y qué pasó? Pues, estamos a la mitad. Ok. Güey, siento que la quiero ver, güey. Güey, bueno. Entonces, cuando veo RBD, yo veo el humor. No sabes, ¿has visto? Bueno, a Selena, obviamente. Sí. Había un bullying súper culo. Sí, sí. Cule culo. Era como, p*** de cerda. Sí, güey. O sea, cuando tú ves el contenido que se hacía. Y normalizaban eso, cabrón, güey. ¿Antes? Sí, claro. Güey, y también esta mía o esta Anaí. Colucci. Bueno, mía Colucci, Anaí. Este, tenía pedos de bulimia en ese momento. Y entonces hasta hay una escena como que se agarra el gordito, güey. Es una pinche chava flaquitita. O sea, escribían eso. Escribían eso. Sí, que se agarraba el gordito, güey. Entonces, bueno. Obviamente el contenido anterior, o de la vida anterior de la gente. Sí. Era totalmente diferente. De hecho, por eso, yo estoy muy en contra de como juzgar a alguien por lo que dijo hace 10 años. Claro. Es una tontería. Se me hacen una de las cosas más estúpidas porque, pues, cada uno tiene una opinión. Hoy tu opinión que tienes hoy de la vida es muy diferente a la opinión o a tu visión de futuro que tenías hace 10 años. De que es muy diferente algo que dijo a algo que hizo, ¿eh? Esas son cosas completamente diferentes porque lo que era ilegal hace 10 años todavía es c******. Así que, no saquen esto de contexto. Estamos hablando de que tal vez alguien puso un tuit hace 10 años bien c******, pero, güey, tal vez alguien estaba en secundaria y ahorita quieren que sea la misma persona y juzgarla de la misma manera es muy diferente. Pero si alguien hizo algo malo hace 10 años, sigue siendo malo, ¿ok? Obviamente, cuando ve mi video, esta persona, pues, obviamente pasa de acá a acá. Y entonces, pues, como que, no, pero, pues, es que obviamente tienes que entender que es un personaje porque cabe recalcar que mi personaje no era nada amistoso ni tampoco. ¿Si era un personaje o eras tú? ¿Tú qué sentías? ¿Tú qué sentías? O sea, era... Es que sí, bueno, tengo que decir, de todo el tiempo de nuestra amistad, nunca ha sido a ese c******. Nunca. Pero es muy difícil decir es un personaje cuando tiene la misma cara, no te pone en máscara, güey, trae la misma ropa, la misma voz. Porque, por ejemplo, el escorpión dorado lo hizo de que, güey, realmente es otra persona, trae máscara. Yo creo que en ese momento era el tipo de pláticas que yo tenía con amigos de broma. Ya. El que está mal, que es el locker talk o el locker chat, el que... Sí, sí, decir p****** a tus amigos. Que probablemente tú no vas a decir el mismo chiste que tú dices con tus amigos que el que dices en redes sociales o el que dices con tu familia o el que dices... Claro, totalmente. Obviamente es diferente y en ese momento era como, existe esto que está c****** para mí en ese momento. Ajá. Que obviamente tenía opiniones muy de... Bueno, ni eran opiniones, eran chistes. Sí, eran chistes, era como, voy a decir uno por ahí... No tienes que. Ja, 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 ja. Ya sabemos, o sea... No, pero... Entonces, pues obviamente mi contenido no era nada... Pero a ver, te dicen eso. Ajá. ¿Cuánto tiempo pasa entre que dices, güey, ya lo voy a dejar de hacer? Yo creo que lo fui dejando paulatinamente. Este, lo dejé en ese momento como que dije... Como que esto Puede generar Otro tipo de cosas En algún momento En una fiesta Como de fin de año Como del área Estaba la directora Y le dijeron así como No, es que él hace videos De YouTube Y yo Sí, sí, sí Y entonces pues A ver, pero cómo aparece Ah, no, tal Y entonces en ese momento Agarré Agarré mi celular En ese momento Y bloqueé todos los Videos Tú porque Todos teníamos acceso A Mexiblogs No, pero Obviamente Los que habían visto Por ejemplo Eran de tu canal Era de mi canal Ok Entonces fue así como No, no, rápido Entonces se borraron Bueno, no los borré Los bloqueé en ese momento Sí Y entonces cuando buscaron Ya no parecieron Ocultos Al menos Pero de nuevo El contenido no era Agradable Bueno, era un contenido Pues como Güey, si eras un P*** morrito de secundaria En ese tiempo Era que Exacto Es como ver a Chavana Güey, es que esta C*** como manejamos Diferentes leyes ¿Chavana todavía sale? La verdad es que no veo Tanto Chavana Qué bueno, amigo Me da gusto por ti O sea, a ver No sé Es que yo veía ¿Sabes cuándo yo veía a Chavana? Cuando salía En este programa Que salía Videgaray En E-Entertainment Que era la sopa Ajá Y criticaba de que Había una sección entera Para todo lo que pasaba En Monterrey Exacto Y ahí yo veía a Chavana Yo me acuerdo Es que no Es que Chavana Estaba muy de la c*** Bueno, no sé ¿Todavía existe? No sé Según yo sí Y bueno, de hecho O sea, bueno Al final No era el contenido No voy a criticar El contenido de Chavana O no voy a criticar El contenido que existe hoy Pero definitivamente No era el contenido Que yo quería Y que al final Sí afecta tu vida Yo estaba estudiando No estaba fácil estudiar Actuaría de administración Y adicional Empezaba a trabajar Y empezaba a hacer Como mi carrera profesional Entonces fue como que Pues mira Vamos a tener un balance Aquí como Y entonces empecé A tratar de hacer Otro tipo de contenido ¿Te acuerdas alguna vez? Hiciste viajes En algún momento Pero eso fue mucho después Hicimos como de tacos ¿Te acuerdas? Fuimos a una tacaría Hicimos un tour de tacos Ajá Fuimos una vez Ajá Estaba bien chido el nombre Era el Tacoshón Ajá O el Tacoshow No me acuerdo Yo te dije que sí Nada más por no recordar Güey Tú me mostraste Los milanesos Güey Yo te enseñé Fuimos a los milanesos Y unas flautas ahogadas Las flautas ahogadas O sea había Había mucho contenido A mí Yo soy una persona Que le disfruta mucho La comida De hecho Hasta la fecha Es como Voy a restaurantes Que me ¿Todavía comes tacos? No Te estoy jodido Hasta la fecha Hasta la fecha ¿Cómo? Soy vegetariano Güey Pero Sí me acuerdo de eso Pero eso fue Dos mil trece Dos mil catorce O sea Pues sí exacto Como dos mil trece Dos mil catorce Ya Y entonces traté de hacer Como diferente Pero obviamente A ver Es muy fácil Ponerte en una cámara Y decir Porque hay un humor Muy Hay un humor muy fácil Ok Hay una clase de humor Muy fácil Ay güey Yo siento que todo el humor Es bien difícil No pero hay un humor Muy fácil Que a ver Y es justo como Esta eterna guerra De No es que El comediante dijo Puras groserías No creo que Puras groserías Va a ser chistoso Pero hay cierto humor Que es como Fácil De No sé ¿Has visto El capítulo De los Simpsons En donde se pegan Las pelotas La pelota En la ingle Ok La pelota En la ingle Es una cosa Muy fácil Es Va corriendo un niño Y de repente rebota Y le pegan la ingle Y listo Y todo el mundo se ríe Edgar se cae Es un humor muy fácil Gente Se cae Güey Todos le debemos Nuestra carrera A Edgar se cae Si De hecho si Bueno yo si Lo acepto Por cierto Tengo chismecito Ahorita platicamos Ah bueno A ver si no se me olvida Bueno No te creas No te creas Este Me lo vamos a notar Porque si me interesa Este entonces Creo que era un humor Muy fácil A ver Para tener Este Diecinueve años Veinte años Y grabarme en una cámara Y decir tonterías Para mi se me hacía sencillo Porque Eran las mismas tonterías Que hablaba con mis amigos Claro Este No No de esa manera Creo que era una Exaltación de toda la realidad Y de ciertos Si como ciertos Si si no hubiera sido un podcast Era un video Que tenías que editar Y exagerar tu voz O sea yo Antes también en mis videos Era que Ey Como estas Bienvenido Que ch*** Sabes Si Creo que también tuviste Algunos temas Ahorita lo platicamos De tu pasado también Si quieres podemos hablar De tu De tu conflicto Con Zorlac Ay pa quien O sea Ya me cae chido Lo sigo en twitter No pero estaba Tenía un conflicto Muy cagado Pero nadie sabe Quien es Zorlac Es ese Güey O sea Nadie sabe Quien es O sea no vamos a hablar De c*** Porque nadie sabe Quien es c*** Pero bueno Entonces Este Entonces para mi Era muy sencillo Y obviamente Pasar a un contenido Más hecho O más Estructurado Era más complicado Entonces era más tiempo En ese momento Yo estudiaba Trabajaba Y hacía videos Al final pues Si los videos Es un poco más En ese momento No eran tan producidos Como lo son ahora Si Ahora un video Te puede tomar No sé Tres días Editarlo Y subirlo Y demás Claro Y antes era como Yo me grababa Con mi webcam Ta 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 Listo Si era Cortes Muy fácil Hacer un video al día Era corte Pum Hola ¿Cómo estás? Bienvenidos A El canal Pero A ver ¿Tú ya habías dejado Hacer videos Cuando empezó Irreverente? No Pero ya estabas En las últimas Ya estaba en las últimas Entonces ya no subía tanto Y entonces era cada semana La próxima semana Voy a subir video Cuac Es que güey Está muy c***o Que siento que Las redes sociales Es este pedo Donde ves Lo que la gente Quiere mostrar Entonces todo es muy falso Y yo creo que hasta que Empezamos a crecer Y llegamos a la edad adulta Donde ¿Sabes de qué? Tú y yo chismeamos De güey ¿Qué pedo con esa persona? ¿Qué pedo con esa persona? Yo a veces te he llegado A pedir Consejos como Profesionales En el sentido de Pues Los dos hemos estado En marketing Y también hubo un punto Donde yo También estaba en una agencia Al mismo tiempo Que creando videos Entonces podías ver Un poquito de Cómo funciona la industria Y cómo se estaba formando Y te das cuenta Que un c***o de cosas Que veíamos como Güey Nunca voy a tener esto O quiero estar Donde está esa persona O Si hubiera seguido Hubiera estado Como esa persona O si hubiera tenido X manager Y hasta la fecha Yo creo que pasa así O sea Claro que pasa ¿Te acuerdas Cuando fue El Proyecto X? Sí ¿Te acuerdas La peda del Proyecto X? Ay eso sí estuvo Bien chingón La peda ¿Tú crees que estuvo Como el video? No Claro que no Porque el video Duró cinco minutos Pero la peda No estuvo ni cerca De lo del video Tú ves el video De Proyecto X Ponto de morfológico De este Y parece que Tu cañón Y que no sé qué Todo estaba fríamente Ah claro Todo estaba Para mí fue como Nuevo Que nos obligaran A decir ciertas cosas De que ahora tú vas a hacer esto Y tú vas a hacer esto Entonces Claro En ese momento Hasta planeado Tirarse del No sé Tirar una moto Sí todo estaba planeado Cualquier cosa Como ponían Que la neta Estuvo peligroso Ese pedo ¿No? Sí O sea ¿No? Era Güey Ahorita para hacer eso Tienes que firmar Mil cosas Ahorita todos Tenemos de que Un abogado cerquita Para los contratos Con las marcas O para promover algo O que si es sano Mostrar y que no Pero en ese tiempo Digo a mí me tocó Algo muy tranqui Que yo recuerde Pero Tú te lanzaste a la alberca Con una Sí Con una cabeza de panda Yo también me lancé En calzones a la alberca También con cabeza de oso Sí, sí En ese momento estaba mamadito Pero entonces tú sí estabas en la Bueno, ahí pudiste Fui a la peda Entonces es como Ahí ves Estás mamado Dijiste Estaba mamadito Estaba mamadito Ahí sí estaba mamadito O sea, la edad te acaba Pero bueno Al final Tú ves la peda Yo estuve en la peda Y en la peda fue como Ah, sí Chelas Pero fue como ir a un bar X Es que este era el pedo, güey Y entonces Lo que muestras es una P*** peda Y dices Güey Qué peda Es más Épica Épica No puede ser Es más Superaron la de Proyecto X Y en realidad fue nosotros sentados Y como He pasado una chilita así Sí, claro Creo que alguien está jugando FIFA En un cuarto O sea, ya sabes Claro Entonces Pues obviamente Todo pasa del posicionamiento O sea, hoy tú ves A muchos influencers No digo que En específicos nombres Pero muchos influencers Que de repente Están Una camisa Gucci En un antro Chinosísimo Con botellas Y vas a su casa Y ven con siete roomies Y tienen un pedo Para pagar la renta Claro, claro Y eso es lo que la gente no ve Entonces Que aún sigue funcionando igual O sea, digo Yo me rehúso como A eso Muy cañón Pero sí Creo ¿Tú crees que sirve mostrar Cosas que Tal vez ¿Aspiracionales? Sí O sea Que jale X tipo de público Etcétera Depende tu Por ejemplo De comida Punto Ajá Si tú muestras un restaurante Este, no sé Eh Cuerno de Polanco Sí Está padre Qué chingón Pero si tú muestras los milanesos Vas a tener mucho más vistas Claro, claro Porque tiene mucho más alcance Entonces Vas a los milanesos Y grabas algo Y grabas el cuerno Y va a ser como Ah, chido No quiero ir ahí Porque me voy a gastar Lo que me gastaría En toda mi vida De su salario O sea, al final ¿Qué era lo que hacíamos nosotros? Creo O sea, al final No, proyecto X Tú Vivías con Como con cuatro personas En un departamento En Pedregal Pero cuando recién me mudé Porque luego esas personas Eh Se casaron Y ya me salí Y ya nada más tenía un roomie Pero yo creo que cuando ¿Tuviste varios roomies? No A ver, en ese departamento Primero, en ese departamento Tenía Se llamaba El culo Ah, yo no vivía ahí Qué asco O sea No ¿Sabes por qué? Mi pensamiento Puede decir eso Porque yo odio los gatos, güey Y ese departamento Tenía una alfombra Y siempre dolía a gato Entonces por eso A mí me da mucha cosa Ir a ese depa Pero todo chido Con todo el mundo ¿Ok? Pero a ver, ok Yo no vivía ahí, güey ¿Viviste en el culo? No, yo no vivía en el culo Digo, no viviste en el culo Yo vivía en los depas Sí, sí Pero estaban bien cerquita, ¿no? Sí Y vivías con un roomie Que era un cantante ¿Es cantante? Ah, sí Es actor, cantante Sí, canta Estuvo en la academia ¿Estuvo en la academia? Sí Y que también No sé si sigue con la actriz Sí Ok Creo que sí Bueno, espero que No tengo mucho contacto Les mandamos unos saludos Son buena onda Pero yo creo que esa fue mi última vez Ya que me salí de ahí La verdad es que yo sí sentí Un crecimiento en mí Cuando dejé ir esa parte de Todos Era YouTube era como una prepa, güey Y siento que no Si no te separabas de ese mundo No ibas a crecer como adulto, güey Pero es que justo es eso Y justamente creo que es la diferencia Entre estar estancado Y seguir en eso Que no está mal O sea, mientras tú sigas en eso Pero sigas madurando Claro Está de huevos Creo que también era como el Hay un pedo de separar Quién eres en línea Y quién no eres Y hay gente que, por ejemplo Güey, he tenido momentos súper C***os en YouTube y demás Pero a la vez estoy de que Güey, estoy chido en Instagram Estoy chido en TikTok Y estoy chido en mi vida Que es lo más importante Y siento que hay gente Que le pone valor a su vida Con los likes O con las views, etc Y eso no se traduce en nada Con tu vida O sea, no tiene relevancia Y de nuevo, sí Yo creo que Uno Justo Imagínate que yo me hubiera quedado en YouTube El contenido que yo hacía No tenía Yo no tenía la idea O todavía no tenía la madurez Para poder llevar Un contenido un poco más interesante O al siguiente nivel ¿Por qué? Porque el contenido que estaba haciendo Era, la neta Era contenido de m***a Y mucha gente se quedó En ese contenido de m***a ¿Habiera pasado? Ya se me vino alguien a la mente ¿A ti también? Depende Güey, ya Imagínate, güey Que te hubiera ganado La nostalgia La nostalgia es un sentimiento Que no importa lo que te dediques Te pueden mandar a la ch***a Imagínate que te hubiera ganado La nostalgia o el fomo Y decir Yo también quiero estar ahí Y hubiera seguido haciendo el mismo contenido Y dejó mi trabajo Claro O sea, la diferencia para mí fue Yo traté de hacer un poco más de tiempo el contenido Y tratar de evolucionar Pero mi trabajo y mi escuela En ese momento Todavía llenaban varias horas de mi día Y mi prioridad tampoco Y es más Mi prioridad era Más bien pertenecer al grupo de YouTube No era ni siquiera el contenido Porque a mí me encantaba Ir a verlos Estar echando la peda Echar el desmadre Pero güey Era peda todos los días No Estabas haciendo contenido O sea Yo Después de que me separé Como de toda esa bolita Yo veía gente que neta era Peda after Peda after Siempre en su depa Siempre llevando a nueva gente Y yo es como No creo que esta gente Esté conectando O sea, esta gente está Escapando de algo Y la neta O sea, digo Yo formaba Bueno, no formaba parte de Pero me incluía En eso O sea, iba Sí Entonces Yo creo que mucha parte de mi universidad Fue A ver No por mal Pero yo iba Prácticamente de martes a jueves Con Stretchy Y nos echábamos una cuba Y entonces hablábamos de Es Güey Es que justo eso es lo que pasaba Con la Como con las Con el FOMO Ok Este Que hablábamos de Güey, vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Y nunca lo haces Sí Entonces pasaba eso Y entonces nos echábamos Nachelas Y luego Se hizo una bolita Y listo Y entonces existía Como la bolita De la peda Y yo Yo era Y eso era lo que me gustaba Porque era como Pues No tengo que hacer Todo lo que están haciendo ellos Y en ese momento No era tan relevante En términos monetarios Claro Y Y yo estoy ya Ganando mi dinero Y iba con ellos Y me invitaban a los pedas Ok Entonces como que tenía Lo mejor de los dos mundos No tenía que trabajar Haciendo videos Tenía los beneficios Me reconocían todavía En ese momento Y seguía trabajando Y ya no tenía ese pedo De No van a reconocer Ok Y en realidad Eso fue lo que fue Orillando a que dejara eso Porque al final Tenía ese Lo que quería hacer Era pertenecer No tanto como El hacer videos Ok Que eso fue Lo que yo creo que Me orilló más a Poco a poco alejarme Y de hecho O sea Creo que lo hemos platicado Como 70 mil veces Es Pues Chance algún día regreso ¿Sabes? Simón Es como Cada vez Que platicamos Es peda Y es como Que cagado Se me antoja Como regresar Claro Y ahí he estado Como haciendo Cosas diferentes Nunca Nunca he regresado Creo que De hecho Yo vivía en Panamá Dos años Y en Panamá Subí un par de videos O sea como de Mira vamos a Este Si hacías cosas de viajes Exactamente Y hice un par de videos Que Que Es Es raro Porque pues al final El canal tenía 50 mil suscriptores Que 50 mil suscriptores Al inicio De YouTube Era un chorro Top 10 De México Ahorita Lo abres Y ya tiene 50 mil Si ahorita Yo me tardé Tres años En tener Mil suscriptores Por eso cambia Muchísimo La perspectiva Y ahora La parte importante Es De las personas Con las que empezamos Ajá Que porcentaje Tú consideras Que realmente Están rompiéndola O que realmente Están felices Con su vida Ay bueno Felices Son dos cosas Muy diferentes Pero wey O sea Yo por ejemplo Wey Wherever Siempre ha estado C****** Wey Ese vato Siempre la está rompiendo A mi me c**** Que la gente diga Que no wey Porque ese wey Ahorita está en que Ese wey hace Lo que le mama Que es cosas de fútbol Yo no entiendo nada Y de las apuestas Y así Pero wey El vato neta Sigue cumpliendo Sus sueños Y creo que Esa es la clave De todo wey Que seas como muy consciente Que tu sueño No debe de ser Los likes O las vistas Sino wey Que es lo que me gusta hacer Y de que quiero hablar Y con quien quiero convivir Y bueno Yo te había contado Alguna vez que A ver Yo con Wherever No es que tenga una amistad De todos los días hablar Pero alguna vez Lo topé en Guadalajara Y nos fuimos a echar unos tacos Y me decía Entonces que es lo diferente Lo diferente que yo soy Yo ya no soy un influencer Ya no me dedico a eso Prácticamente soy un Entretenedor No sé como Me dedico al entretenimiento ¿Cuál es la palabra wey? Me dedico al entretenimiento An entertainer Ya no soy Ya no soy esa persona Que nada más hace lo que Pues ya no son blogs Lo que he sabido hacer Y lo que trato de hacer Es como diversificarme En las diferentes cosas Hoy Es la única persona Que yo conozco Entre los influencers Que tiene un Equipo de eSports O la Si tiene un Los Timbers Ok Es la única persona Que conozco Que le ha metido Tanto a las apuestas Y ahorita se quiere Bueno no es que se quiera Volver tipster Pero es como ¿Qué es un tipster wey? Son los que te dan Como tips Para apuestas Y cobran Ah wow Entonces Se metió con caliente Está muy bien con caliente Ahorita está haciendo un blog Es que también es el pedo de Creo que También a los que le seguimos Nos tocó ver Qué pedo con la industria Y profesionalizarnos Fue La ventaja más grande De haber empezado En aquel tiempo Y creo que Hubo mucha gente Que tuvo Un boom Etcétera Pero no Alcanzaron a generar Conocimientos Para poder Ride the wave Y seguir en Instagram O en TikTok O Twitch No se supieron transformar O sea tú ves A las personas que Te transformaron Yo creo que tú eres Una de ellas Tú hiciste un podcast Wherever tomorrow Hicimos un podcast Este De las personas que Yo creo que Todavía están haciendo Las cosas correctas De ese grupo Mexiblogs Ajá Tú hiciste Diferentes cosas Sacaste un libro Este Estás en varios proyectos Tienes un podcast Sigues haciendo videos De otro tipo de contenido Sí Wherever tomorrow Ya mencionamos sus cosas Este Marcela Marcela A ver Sigue siendo Totalmente diferente Pero O sea con OnlyFans Es la definición De adaptarse Y es Buscar lo que tú O sea tal vez Lo que tú eres hábil Lo que tú quieres No tienes que enfocarte En una cosa Solamente en esa cosa Y hay muchos más Que yo veo Y que en realidad No Pues hicieron lo mismo Hoy Es más Este Este Ya lo pusiste En la mesa Como tres veces Está bien Pero sí Ese vato Su descripción de TikTok Es Soy el mismo YouTube de hace 10 años Él mismo pone esa descripción Y te metes a su TikTok Y es lo mismo Que hace en YouTube Hace 10 años Y es O sea a ver Personalmente Sigo siendo una buena persona No digo que sea una mala persona No 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 Pero La manera en la que Él está tratando De llegar a revivir No me vaya Porque supongo que sabes Que quiere A Slobo Y a Ricardo Pérez Y a Ricardo Farrell También Ah también Sí Ok Este No es revivir Bueno Revivir su carrera Una de las peores cosas Que me ha pasado Es que gente Crea que soy Hijo de eso Tú es que se llaman igual Güey Está de la chingada Bueno no es de Reynosa Oigan hace años Que no hablo con ese pelado Pero a ver Sigue siendo buena persona No sé si deberíamos de hablar Me da Me da Ansiedad No estamos diciendo nada malo Para mí Bueno Y yo no estoy tratando De decir nada malo Ni es la intención Sí claro Mi intención es Es una persona que Trató de evolucionar Pero demasiado tarde En ciertas cosas Se adaptó tarde a TikTok Se adaptó tarde a los E-sports Y creo que le va Relativamente bien Y con eso le va Le va bien Pero ¿De dónde estaba? ¿Te acuerdas? Él era prácticamente Casi número uno Peleando con Whatever Tomorrow Sí 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 Hubo un punto Donde casi lo pasa Y probablemente Él tuvo muchas cosas Y le afectaron muchas cosas En su vida personal Claro Pero definitivamente Él no supo adaptarse Sí Y eso es lo que pasa Con muchos Tú ves Mexiblocks De nuevo Dos personas Tres personas Que están ahí Y que siguen rompiéndola Claro Entonces Obviamente Yo creo Por ejemplo En mi caso Yo tomé mi decisión Correcta Yo no sé si con Justo eso te quería preguntar ¿Qué le dirías Al loco De hace Ocho años Que sentía FOMO Wey Chill Relájate Va a llegar Las cosas que tienen que llegar Claro O sea Yo hoy en día De nuevo Cuando yo volteo A ver A las demás A las demás personas Siga Siga habiendo Como cosas Que digo Por ejemplo Cuando yo te veo Digo No vas a llorar Este Pero qué chico Que le está yendo Que tiene diversos proyectos Tal, 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 tal Y me volteo a ver a mí también Y digo Wey que chico Porque pues al final Tengo una vida En donde Creo que estoy Feliz Tengo lo que quiero Puedo conseguir lo que quiero En el largo plazo Y hay planes Para conseguir lo que quiero En el largo plazo Este Y definitivamente Sí Existe el cierto FOMO Porque siempre va a existir El cierto FOMO En todas las redes sociales De cualquier persona Es algo como que no puedes ver Pero No sientes O no crees que No importa lo que te dediques Lo tienes que tratar Al final Un trabajo es un trabajo Y al final Tú eres tú En el sentido de No puedes tratarte diferente Porque te dedicas A una cosa diferente Y tampoco puedes tratar Tu espacio laboral Porque es diferente No sé si me explico No O sea Por ejemplo Wey El Tal vez no tienes que estar En una oficina todos los días Si te dedicas a crear contenido Tal vez no te tienes que levantar Temprano todos los días Wey Pero si eso lo agarras Para pistear todos los días O agarrar la peda O drogarte todos los días Wey Al final Te tienes que adaptar Eso puede existir En cualquier profesión Exacto Pero No existen Tantas limitantes Digámoslo así O sea Nadie No vas a tener un jefe Que te regañe No hay recursos humanos Que te diga Wey Al psicólogo Neta Por eso En el mundo De creadores No creo A mis amigos Es que Bueno No sé que están dañados No necesitan tus amigos Wey Todo el mundo necesita Del psicólogo Aunque no se lo esté llevando Tanto la ch*** Pero Pero No hay nadie Que te diga Qué hacer con tu vida No hay una guía No hay una guía Ese es el punto Entonces yo creo que En el mundo De creadores de contenido También puedes ver A gente extremadamente Exitosa Que no hay nadie Diciéndole Ni que va bien Ni Sabes Ni necesitas ir al psicólogo Ni necesitas mejorar Tus hábitos Entonces El no tener como Hay millones de gente Viéndote Pero no hay Una sola persona Viéndote Exacto Y eso es justamente También Obviamente Porque tú ves De repente No sé Robin Williams Robin Williams ¿Será Robby o Robin? Robin Es el que es Sí Ok Es eso O sea justamente Es una persona que tú ves Y que está feliz Y que si tú hubiera Probablemente si en esa época Hubiera existido Las redes sociales Hubiera sido El güey más cagado El más carismático El chingón Claro Y de repente Pues Will Smith ¿Quién iba a decir Que se iba a cachetear A un vato güey? Ese es Creo que En ese tema No me voy a meter Porque creo que es mucha Hay muchas capas No, sí Pero solo decimos ¿Está mal? Parece un vato súper centrado Y el vas y la cagas Big time Está mal Pero a todo mundo Se le puede botar la canica En alguno Está mal No estoy diciendo que esté bien No voy a debatir Pero creo que en el momento Se le botó la canica Porque hay muchas cosas Que te pueden estar alrededor Imagínate Estás a punto de participar Por un Oscar Y probablemente Lo vas a ganar Probablemente tienes Unas críticas alrededor Probablemente tienes Un pedo con tu esposa O no tienes un pedo Con tu esposa Desde hace tiempo Pero por ejemplo Eso también es otra cosa güey O sea No es justificable Will Smith es muy famoso Por ser actor Y ese vato a huevo También quiere ser influencer ¿Sabes cómo? O sea Will Smith De que a huevo O sea Creo que estuvo En el último YouTube Rewind Que ya Que la gente le dio Tantos dislikes Que lo desaparecieron Ey no Algoritmo No me odies Es la verdad Por si lo estás checando Pero Siento que ese vato Güey Siento que cuando O sea Cuando yo digo Instagram en TikTok Me manda la ch*** Y cuando lo escribes más Sí Definitivamente O sea Ojo Pero también Si eres una persona Que Por ejemplo Hay como todos estos También me quise alejar Un poco yo Del tema de Motivacional Porque Justo Estos perfiles de gente Que te dice Qué hacer con tu vida Y reflejan en redes Que su vida es perfecta Y monetizan La debilidad De los demás Y los momentos oscuros De los demás Para dar Consejos de Dios Y la fregada ¿Sabes? Entonces Esa gente Se está poniendo En un altar Cada vez más alto Y Todo lo que ves en redes Es de nuevo Es falso ¿Sabes? Sí No O sea Por eso existen No sé Este El que discutió Con Rosarín Por eso existe Ese tipo de personas A ver Bueno también Esa es otra cosa Güey ¿Qué pedo? ¿Qué? Porque Hay mucho este debate De que no Ser creador de contenido No es un trabajo real No sé qué O lo que pones en redes Bla 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 Antes había eso Ya no tanto Pero qué pedo Que Carlos Muñoz Es bueno en los negocios Pero está puñetas Para hacer contenido Güey ¿Sabes? Yo creo que es al revés ¿No? No, no, no Es puñetas para los negocios Y es bueno para hacer contenido ¿Por qué? Porque ha llevado Tanta gente Ese vato Ese vato no se quedó Pobre O sea Ese vato Tiene esos negocios Que no tienen que ver Con redes sociales Ni vender cursos Ah, como tengo entendido Entonces En esos negocios Si le va bien Donde le va De la ch*** Es cuando él Tiene que poner Su personalidad ¿Sabes? Yo creo que es al revés O sea Más bien Es como Trump Es como una fachada Que creó A través de sus redes sociales Porque tampoco Sus negocios Son como lo más No sé si viste Una foto hace poco De Carlos Muñoz Comprando en el Como Dollar Club Una cosa así Ah, eso no tiene Nada de malo Está bien padre A mí me relaja Está bien En el Ross En el Ross Ah, sí, en el Ross Pero, a ver Es justo Como el mamador máximo Diciendo que la vida Yo casi casi No voy a caminar Sobre mis pies descalzos Porque me van a estar cargando ¿No crees que ahí Está más manejando Una imagen tipo Gary V Que le gusta ir a ventas De cochera y así? Tal vez, ¿no? Sí, pero Gary V Es para buscar cosas Que va a generar valor O sea, Gary V Te graba Mientras está yendo A ventas de cochera Encuentra una tarjeta Ay, pero ¿Y tú crees que Carlos Muñoz Fue porque no le alcanzaba Para ir a No, pero Fue para comprarse zapatos Que parecieran buenos ¿Tú crees? Eso se ve en la O sea, ¿tú qué crees Que tenía en la En el básquet En el P*** de canasta Güey, pero En el básquet Ojalá Yo creo que Ese tipo de cosas Son una trampa Está bien De acuerdo De nuevo Pero sigue siendo Una buena manera De generar marketing Para ti Claro Él está en boca De todos Porque la c*** Es durísimo En muchas cosas Pero luego está En boca de todos Porque fue arroz Pero, a ver Por ejemplo ¿Quién crees Que pudo haberlo grabado Gritándole al mesero? Viste que le gritó Un mesero Ah, sí Pues justo por eso Te digo que es mal Crear de contenido No, hombre Está en boca de todos Porque, a ver Es como Alfredo Adame Carlos Muñoz Alfredo Adame Está en boca de todos Sí Porque la Porque constantemente Está diciendo P*** Y haciendo p*** Claro Lo que te decía Hace ratito Que Él dijo que era The sexiest man alive El hombre más sexy Del mundo ¿A Adame? Sí Y que dijo que Estaba Brad Pitt Estaba Este No sé Chris Hemsworth No sé Y que Güey, yo nunca recuerdo A Alfredo Adame Siendo guapo No, nunca Avisalía en Telenovelas Siempre ha sido un señor ¿No? Pero bueno ¿Qué le dirías? No ¿Qué le dirías? Pregúntale a las personas Que se quedaron En la fase De tomar toda la vida No, a ver De nuevo Vamos a regresar un poquito Este El grupo de personas Justo creo que El problema es que No evolucionaron Ni en el contenido Ni en la vida Exacto Y entonces La vida sigue Y súper bien Que no evoluciones En el contenido No pasa nada No pasa nada Pero el tema es que No evolucionas en la vida Tú no aprendiste Muchas cosas que probable Es más Yo te podría decir Gente que en ese momento Era mucho más madura De lo que yo era En ese momento Mucho más Seguro Y yo era Yo era una persona Totalmente inmadura Que lo único que buscaba Era de la fiesta Yo pensando en mi yo Así de 22, 23 Era un Puñetas O sea neta No pensaba en nada No pensaba en nada Güey Claro que tenía Estrés y ansiedad Porque quería hacer todo Ajá Pero No sé O sea veo ahorita TikToks de gente Que tiene esa edad Y no Están más evolucionados Y pueden bailar Sí Pero sabes también por qué O sea bailar No significa evolución No No sé que no Y pueden bailar Aparte que están evolucionados No sé Esa generación ¿Quién les enseñó a bailar a todos? Güey Porque todos pueden bailar Bueno no Las redes sociales Te enseñan cosas falsas Probablemente solo el 10% De la población Puede hacer las Las Yo puedo ¿Tú puedes? Sí claro Obvio Güey yo también pensé que podía Cuando empecé TikTok Dije voy a bailar Güey ni pedos Ya lo dejé Yo cuando era joven Aprendí a bailar como Pasita Güey no digas Cuando era joven Bueno cuando No era tan joven Como ahora Dijo Cuando era más joven Que ahora Ajá Exacto Es que me triggeré A muy cañón Bueno cuando era más joven Ver a gente joven Sintiéndose vieja güey Es que Güey no es que A ver Ojo no somos P*** de rucos Es como la Hay una métrica de chavo rucos No sé si estamos todavía Como en chavo Ojo esa palabra Güey O sea Estás a unos 5 años De ser chavo rucos Claro Pero Pero que ¿Hace cuánto empezaste tu contenido? Tiempo 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 O sea no hay opción en medio Solo hay chavos y rucos No Hay muy chavo Hay chavo Hay casi chavo O sea Estás chavo en crecimiento A mí cuando me mandan Chavo rucos en nacimiento Chavo rucos en esplendor Y ya solo viejo Güey yo siento que Puede ser adulto joven Esa es como la cosa ideal Sí A un adulto joven Es más pero te voy a preguntar ¿Has visto a alguien de nuestra edad Gordo Que ya tiene cuerpo de señor? Sí Desde los 25 Ese ya es un señor Güey Güey no No tiene nada que ver Claro que sí güey Desde tu actitud física O aptitud física Cuando ya no te puedes agachar Y ya dices Cuando estás levantándote güey Te levantas de la silla Y dices Y no güey Ese güey ya es un señor Una disculpa a todas las personas A todos los señores A todos los señores Güey no Pero no a los señores A los chavos Que ya les duele la espalda Cuando se levantan Una disculpa A los chavos Que les duele la espalda A ver ojo A ver es que hay gente Que ni siquiera ha hecho ejercicios Toda su vida Claro claro Que se alimenta con pura caca Güey No no O sea no está mal A ver ojo A mí me encanta la caca Me reencanta la caca Güey Pero Pero Hay que tener un balance Es el gym y el ñam Por eso pero Aunque Cuando No sí El cuerpo tiene que El cuerpo te demuestra Qué tan señor es Cuando ya te duele la espalda De hacer ejercicio De ir a correr a un partido Y ah eres un señor Ya estamos en otro P*** Tema totalmente diferente ¿Qué le dirías a alguien Que ahorita está decidiendo Se ir en la carrera O crear contenido? Haz las dos O sea no Una no es De selectiva de la otra O no son independientes O sea yo a la fecha Estoy haciendo Tratando de hacer cosas Diferentes en mi vida Pero sigo trabajando Y sigo trabajando En un horario Regular En un horario Que me Me exige Estar trabajando En esas horas Estar trabajando En esas horas Y Este En otros tiempos En lugar de Ver Rebelde 125 horas Dedícate a escribir Dedícate a hacer Otras cosas Si juegas videojuegos Grábate ¿Cuántas horas de rebelde Ves al día wey? Una Ah está bien Sí sí llevo como Medio año viendo rebelde ¿Pero cuánto dura un capítulo? Como una hora Ah ok No y al final Un punto A veces me pongo a ver Me pongo yo a jugar Y mi novia se pone A ver rebelde Y entonces ya llego yo Y ya yo me echo Como los siguientes Dos capítulos Mientras ella está dormida Pero a ver de nuevo Mi consejo para esas personas Es No uno es Independiente del otro O sea tú puedes Este Hacer las dos cosas Si vas a estudiar Estudia Rómpete la m*** Estudiando Estudiando Y Rómpete la m*** Haciendo lo que te gusta Ah ya me acordé wey O sea siento que si Tú no hubieras tomado La decisión En ese punto No la estarías rompiendo Ahorita Y hay gente Que se queda en medio Que no la rompe Ni en una Ni en la otra Por no decidirse Y no decidirse También es tomar una decisión De sabes que Quiero estar en medio Y no la voy a romper En ninguno de los dos lados Si Yo estoy 100% de acuerdo O sea al final No Yo para mi Mi decisión fue Que es lo que me va a Dejar más a futuro Claro En ese momento Yo veía un futuro Todavía la gente Se podía jubilar Yo A mi eso me dio Un chingo de ánimos wey Cuando dije Ya todos salimos Con la jubilación Ah bueno Pero eso fue desde el 97 creo No es cierto Si en el 97 No 87 o 97 Pero cuando entró en rigor 87 o 97 No es cierto Si cotizaste antes del Wey esto es muy Godín Una disculpa Ah bueno tal vez por eso Yo fui tan ignorante Y me enteré después No fue en el 97 97 estoy que aseguro Pero bueno O sea tenías que estar Trabajando en el 97 Para alcanzar Antes del 97 Deberiste haber cotizado Si cotizaste antes del 97 Te retiras con Dependiendo de que edad 90 O digo Creo que de 80 80 85 90 Y 100% Una cosa así Entre 60 Y 65 Esto es educación Para ustedes Y te retiras Con un porcentaje Del promedio De tus últimos Dos años de salario Y eso fue Una de las cosas Que causó Una crisis Financiera En el pasado Ok Bueno Eso también es otra cosa Aparte de evolucionar Como humano Puedes crear contenido Muy chingón Pero hay gente Que no tiene seguro Güey Es importante eso Un fondo de inversión Busquen Fondos de retiro De planes de retiro Personales Este Planes de inversión Seguros Eso nunca va a faltar Claro Pero bueno Entonces para mí El límite en el que Debes de tomar la decisión Es En el que tú veas Mayor futuro Y donde tú Sepas Que ya A partir de ese momento Te va a generar El 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 mayor Ingreso a tu vida Claro No te puedes A menos que Te mantengan Y está chingón En ese aspecto Juégatela Que chido Claro Pero hay un límite ¿No? Pues si te mantienen De que a los 30 Agua esta c*** Pero me refiero A gente que tiene Que se acaba de graduar O que está viendo Si se gradúa o no Y todavía te mantienen Y no hay presión Por ese lado Rífate A ver Para mí Creo que todos Nos debemos Un año De nuestra vida En el que Tienes que Experimentar laboralmente O también descansar ¿Sabes? Romperte la c*** Para hacer algo Exacto Y eso es lo que Muchas veces Lleva a A romperla O sea Pon tú Un De quien he escuchado Como historias Yo no sé si debería decir Su nombre Pero Me contaron una así Como de unos Unos güeyes Que empezaron a tener Manager Y tenían shows A cada rato Y su manager Les dijo ¿Sabes qué? Ya no vas a tener shows En estos lugares ¿Voy a ver tomorrow? No No Es una bonita historia Güey Güey Eso es otro chiste Muy c***o Como retro Ok Pero ya después Lo platicamos Sí Otro momento Pero Les dijo Que ya no van a tener shows En estos lugares Porque ahora Vamos a tirarle A tener shows En lugares más grandes Y tuvieron que empezar A rechazar Y a decir que no Y creo que también El decir que no A cosas que Sabes que no te están Llevando por el camino Es clave también Justo Sí Yo creo que Muchos Y Lo que Lo que pasó Es que Si la rompieron Sí Espero que haya terminado Bien Esa historia Pero al final Ese año O sea Yo creo que Te tienes que dar Un año Para perseguir Tus sueños Y Y ha pasado Con mucha gente ¿No? Como que Este A ver Igual hablar Una de las Ricardo Pérez Ajá Creo que Le dijeron A ver Está bien Puedes hacer stand-up Pero mientras Tienes que terminar La carrera Ya No la terminó El chavo Pero güey Pero güey Ahí está ese punto Ahí está ese punto Donde decides Es un balance Entonces de repente Es como P*** Haciendo este pedo En Comedy Central La estoy pasando de huevos Este Y ya mis papás Están viendo Que esto es serio No es una broma Pues perfecto Si tú puedes hacer ambos Y trabajar Y seguir creciendo Laboralmente Y Y Hacer otras cosas diferentes Hazlo En el momento Que tú tengas que decidir Si laboralmente No estás feliz La estás cagando Y no quiere decir Y Ojo aquí Las dos cosas son laborales Güey Porque aunque sea algo creativo Y que no tenga horarios Es laboral Sí Entonces cuando uno empieza A empujar al otro Ten en mente Que las dos cosas son laborales Pero hay veces Que hacemos un chingo de tiempo Cosas gratis Sí Aunque requieran trabajo Y tiempo O sea no sé Los cuatro Mis cuatro primeros años No generé un centavo Güey Pero pues Te la pasabas bien Me la pasaba bien Y estaba estudiando Y estabas en un momento De tu vida Que podías darte ese lujo Porque en realidad Es un lujo Y de nuevo O sea yo trataría De hacer lo que pueda Con las dos En el momento Que una empuje a la otra Hay que entender Si vale la pena La que tú quieres Y te está haciendo feliz En el momento Si no te está haciendo feliz Entonces Definitivamente A ver Y esta es una O sea no Yo sé que hay mucha gente Que trabaja por necesidad Y que de verdad Está dándose en la madre Pero Conozco personas Que de verdad Hacen El triple de cosas Que yo Y que de repente Es como trabajé De siete de la mañana A las seis de la mañana Salí a mi casa Salí a las ocho de la noche Y después me fui A dar un show De stand up En un open mic En tal parte Y de repente La empiezan a romper La empiezan a romper Y de repente Se la sacan Del estadio Entonces Las ganas Las ganas tienen que estar Claro Y entonces Y tú tienes que decidir En qué momento No te estanques No se estanquen En una sola También Creo que También tienes que identificar En el momento Que dices No soy bueno Para esto Sí Es que lo Y tienes que ser consciente Ojo ahí Porque si no Te vas a empeñar En algo tan Tanto Y te vas a poner De necio Que vas a terminar Quebrando tu vida En otras cosas Puedes muchas cosas Y también creo que Si algo te hace feliz No le pongas La presión Deja que También es dejar Que fluya Si algo te hace feliz No debería de dolerte No debería de dolerte Si no está pasando Como tú quieres que pase O sea También es la cosa Si algo Si algo te gusta No vas a tener problema De hacerlo gratis Para siempre Exacto Y puedes hacerlo De nuevo Con un balance Si no la rompiste Siendo cocinero O comediante O youtuber O influencer O bailarín O lo que sea De repente Puedes mezclar Esas dos cosas No y si te gusta bailar Puedes bailar en tu tiempo libre La película Soul Ah O sea O sea Él peleó tanto Por querer ser Pianista De una banda famosa Que nunca se dio cuenta Que las cosas pequeñas De su vida Estaban tan La estaba disfrutando tanto No me acuerdo muy bien Qué pasó Solo recuerdo Que lloré mucho Al final Pero si puede vivir Otra vez ¿No? Si revive Pero él Y deja al alma Que le ayudó Creo que en el cielo Bueno En el cielo Purgatorio No sé qué era Este Y él llega Y empieza a vivir su vida De Lo invitaron a tocar Con una banda chida Ajá Y entonces al final Dice bueno Pues esto es todo Sí Mañana nos volvemos a ver Como que se quedan Como No se da cuenta Y entonces ahí Como que trata de contactar Al alma No les voy a spoilear de más Pero Definitivamente es Disfruta las cosas pequeñas De la vida Y disfruta lo que hagas No importa si es Y eso Como también Darte cuenta de que Independientemente De cuál sea tu vida laboral Todos disfrutan O deberíamos intentar Disfrutar de las mismas cosas Güey O sea no No te quites tu lado humano Independientemente a qué te dediques Si eres cirujano O cantante O lo que sea ¿Quién? Los ladrones Ah sí Pues ellos ya se quitan Su lado humano Sí Pero me refiero a No te quites tu lado humano De No importa Cuánto Éxito O cuánto te exija Tu vida laboral Siempre vas a necesitar Un abrazo Y siempre vas a necesitar Tomar dos litros de agua E intentar bañarte A menos que vivas en Monterrey Y ya se te haya ido el agua Güey Qué p***o Güey Sí Creo que hablé demasiado Pero Sí eh Sí eh Híjole la ching*** ¿Qué sale? Este es el podcast de Loco Show El soliloco Adiós Güey Está ch***o Listo Bye Nos vemos